Genio el luchador Adelante Hola Billy, hemos venido a verte, ¿cómo estás? Pero si son Penny y Julie, les agradezco que hayan venido a verme Toma Billy, esta fruta está muy fresca, espero que te guste También estas flores son para ti Billy Billy, no sabía que eras aficionada a la lucha Si, Julie, me gusta mucho, ese es el gigante misterioso y luchará esta misma noche Hey, enciende la televisión, ya empezó la lucha El trombonita ataca despiadadamente, el gigante misterioso está en un apriento Vamos gigante, responde como solo tú sabes, acaba con él Vamos, acaba con él, acaba con él El gigante hace la llave favorita y derriba a su adversario Uno, dos, tres Bravo, triunfó el gigante El gigante misterioso se anota otra gran victoria Cuando veo luchar al gigante misterioso me olvido de que estoy enfermo, créanlo Quisiera conocerlo personalmente Eso es fácil, puedo presentártelo Billy, el gigante misterioso es amigo mío Oh, ¿de veras hablas en serio? Claro que hablo en serio y hoy mismo voy a traerlo aquí Bravo, me encantaría conocerlo, gracias Ken De nada Voy a esperar impaciente al gigante misterioso minuto a minuto Pero Ken, sé bien que jamás has dicho al gigante misterioso, ¿qué vas a hacer? Calma, tengo una idea Yo un luchador profesional Exacto, prometí a Billy llevarle su luchador favorito Pero es que no puedo luchar, ni sé absolutamente nada sobre lucha Pero Genio, ¿sabes que Billy se muere por conocer a ese hombre y que eso puede mejorar su salud? Ken, al menos se viste advertirme eso más a tiempo Genio, no discutamos, verás a Billy Espero que sepas lo que haces, Ken, porque ya te dije que no sé nada de lucha Billy, te presenta al gigante misterioso, te prometí traerlo y aquí está ¡Fantástico! ¡Diese él en persona! Eres un buen chico, Ken Señor gigante, quiero que prometas una cosa ¿O qué cosa? Quiero que me prometas que vencerás al feroz carnicero en la próxima lucha ¿Vencer al carnicero feroz? ¿Pero quién es ese hombre? ¡Claro que vencerán porque el gigante es el mejor luchador del mundo! Exacto, estoy segura de que este hombre no te va a defraudar, Billy ¡Claro que no voy a defraudarlo! Por algo soy el mejor luchador del mundo ¡Ya basta, Genio! Tú sabes que hacemos esto solamente por Billy De acuerdo, Ken, pero por eso mismo yo trato de hacer mi parte ¡Bilegio! ¡El carnicero feroz contra el gigante misterioso! Todo indica que posiblemente el carnicero feroz resultará vencedor en el próximo encuentro Pues se nos informa que el gigante misterioso se lesionó seriamente una pierna en su último entrenamiento ¡Ah! Esto se ha complicado, ¿te das cuenta? Por eso temo que también tendrás que suplantar al gigante misterioso sobre el cuadrilátero ¿Estás bromeando? Bien sabes que en los encuentros de lucha siempre hay sangre Y no resisto ni por un segundo la vista de la sangre ¿Pero qué tal el banquete de hamburguesas que podrías darte si aceptas enfrentarte al feroz carnicero? Bueno, con hamburguesas de por medio ya es diferente Si puedo comer hamburguesas, acepto esa lucha, Ken ¿Estás seguro de que aceptarás? Muy seguro si he de comer hamburguesas ¡Gimnasio! El gigante misterioso está ahí, pero ahora mismo tendremos que impedir que salga de este lugar ¡Vamos! ¿Pero cómo? ¿Cómo vas a impedirlo, Ken? ¡No preguntes! ¡Haz solamente lo que te dije! ¡Está bien, Ken! ¡Sim Salabim! ¡A la casa! ¿Qué te parece eso? ¿Está bien? ¡Sí! ¡La puerta desapareció por completo, genio! ¡Vamos! ¡Qué diablos pasa! ¡Abran esta puerta! ¡Abran esta puerta! ¡Abran! ¡Vaya una deliciosa vista! ¡Aburguesas y más aburguesas! Y lo mejor es que todas son para ti Además, sabes que no puedes combatir con el estómago vacío ¡Perfecto a comer! Pero antes firmaré aquí Gracias, Ken, eres muy considerado Francamente, no puedo negar que quede muy satisfecho ¿Estás seguro? No olvides que el feroz carnicero es un enemigo peligroso ¡Come más! No, me gustaría comer otro poco, pero no puedo Mi estómago está repleto Pues aquí tengo otra buena cantidad de hamburguesas ¡Come! ¡Yo te puedo ayudar! ¡Claro que me gustan las hamburguesas! Pero no puedo más ¡Vamos y caballeros! Ahora presentaremos el evento estelar de esta noche La lucha por el campeonato mundial de peso completo En esta esquina, el actual campeón El gigante misterioso Con peso oficial de 120 kilos ¡Gigante misterioso! ¡Gigante misterioso! ¡Mejor dicho, gigante misterioso! Es evidente que el gigante no está en su mejor forma ¡Vamos, gigante misterioso! ¡A ganar! ¡Ya lo proteja! ¡Y el destino del retador! ¡El feroz carnicero! ¡Pesando oficialmente 150 kilos! ¡Voy a pelear con eso, Generation! ¡Oiga campeón! ¿Qué tiene ahí? ¡Deme eso! ¡No, esto! ¡Venga! ¡Listos! ¡Enfíete! ¡Y suelte, mi vivo! ¡Eso es ilegal! ¡Livántate, gigante misterioso! ¡Vamos, levantate pronto y pelea! ¿Qué le pasará? Nunca lo había visto tan débil. ¡De veras, todavía no espera que se reponga! Tres, cuatro, cinco... ¡Fuella, cuantigrante! ¡No puedes permanecer sentado ahí! ¡Vamos, genio! Volveré inmediatamente, pero a mi casa. No puedo seguir enfrentándome a ese monstruo. ¿Te has muerto, loco? ¿O digas que tienes un poder mágico? Oh, es verdad. Acá hay las hamburguesas para ti, pero vuelve al cuadrilátero inmediatamente. Está bien, está bien. Volveré a ese suplicio y veré qué puedo hacer. 17, 18... Empiezo a darme cuenta de que con mi demasiadas hamburguesas y estoy un poco aturdido. Y como ese hombre o lo que sea no parece fatigado, haré un poco de magia. ¡Sin Solabim! ¡A la cajón! Prepararé esta cuerda para cuando él vuelva. ¡Me vengaré! ¡Alto! ¡Alto! ¡Deténgase! ¡Toma la luz! ¡Vamos, genio! ¡Venga a ese hombre! ¡Memo, gigante! ¡Ven carichar tu medicina! Está bien. Si ustedes lo piden, voy a complacerlos. ¡Sin Solabim! ¡A la cajón! ¡Esto duele, esto duele! ¡Esto duele! ¡Esto duele, esto duele! ¡Sin Solabim! ¡A la cajón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuera, subo genio! ¡Viva! ¡El gigante misterioso ganó la lucha! ¡Ah, ganamos! ¡Hemos ganado! ¡Y estoy muy feliz! ¡Viva! No sé cómo agradecerles lo que han hecho por mi hijo. Su recuperación fue asombrosa. Hoy mismo dejará el hospital. Gracias, señor gigante. ¿Qué? ¿También me da usted las gracias a mí? ¡Mamá se preparó estas hamburguesas! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hamburguesas! Señora, de veras, se lo agradezco, pero no debió haberse molestado. Pero, te gustan mucho las hamburguesas, ¿verdad? Sí, me vuelvo loco por ellas, pero... ¡Anda, gente! ¡Cómela! ¡Soy al tímido! ¡No! ¡No debe desearar a Billy y a su madre! ¡Vamos, coma! Está bien, me sacrificaré un poco por ellos. ¡Ja, ja, ja! Mmm, parece que me dicen, ¡cómenos, genio! ¡Ah! Mmm... Creo que no voy a echar de menos por un poco de tiempo a mis suculentas hamburguesas después... ...de este banquete. ¡Mmm!